Uy, qué delicado. Pues si te lo vas a cortar, ¿no? Sí, amulita. ¿Cómo lo vas a querer? Mira, lo vas a cortar así. De aquí me lo vas a difuminar así como... Pues como incapaz, ¿no? Pero tú lo vas a difuminar, como por tu skin. Sí, de atrás me lo dejas cortito de este lado, largo de este lado. El copete si no me lo toques, está mal porque es mi personalidad. Y de los lados empiezas a hacer unos afueros, así como unas mordidas de burro. No, así no te lo puedo cortar. Pues cómo no, pues si así me lo dejaste de la última vez. Bueno, ya sacaré. No, ya sacaré. No, ya sacaré. No, ya sacaré. Nada. Next. ¡Suscríbete! 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 No? No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!